La ganadora del debate presidencial es la candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, afirmó la candidata para el Senado de la República de estas tres fuerzas políticas, Araceli Saucedo Reyes, quien reconoció el desempeño de Xochitl Galvez durante este encuentro, ya que aseguró fue la única que contestó las preguntas que fueron emitidas por los moderadores. Quien ganó el debate es Xochitl Galvez, una mujer que se presentó el día de ayer dando la propuesta, propuestas claras, propuestas contundentes, pero sobre todo contestando la inquietud que se tradujo a través de las diversas preguntas que el INE reclutó y que se le fueron preguntando, fue la única que pudo contestar muy bien cada pregunta que le fue formulada. Tenemos ganadora, no del debate, tenemos presidenta de este país y estamos trabajando todos desde Michoacán para que el próximo 2 de junio pueda refrendarse este voto de confianza que Michoacán está hoy generando y sobre todo con este gran ánimo que estamos nosotros recibiendo de la ciudadanía, que no tiene partidos políticos, que hoy ve en Xochitl Galvez quien necesita llevar las riendas de este país. Además, adelantó que ya se encuentra lista para esta actividad que se replicará en la capital Michoacán el próximo 10 de abril entre los candidatos al Senado de la República. Y nos estamos más bien nosotros preparando para nuestro próximo debate aquí. Yo quiero aprovechar los medios de comunicación que hoy están presentes, que nos acompañen el próximo 10 de abril, próximo miércoles, en punto de las 8 de la noche. Es importante que conozcan la propuesta que llevará Araceli Saucedo rumbo al Senado de la República. El primero de los debates se desarrollará el próximo miércoles 10 de abril en punto de las 8 de la noche y el segundo de ellos el 14 de abril. Con imágenes de José López, informó Paranoti 13, Laura Ábalos. Gracias. 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 Gracias.